La última, de verdad, es interesante, así que quédate hasta el final de este video para que no te pierdas las diferentes expresiones dadas por el jefe de la misión de Estados Unidos para Venezuela, el embajador Francisco Palmieri. Escuchemos el primer audio de la primera pregunta que le hace Claudia Gurisati y ya volvemos. En NTN24 nos preguntamos, a pocos días de cumplirse los seis meses del acuerdo de armado firmado entre la dictadura de Venezuela y la oposición, ¿qué piensa hacer Estados Unidos frente a los clarísimos incumplimientos que permanentemente el régimen de Maduro ha demostrado?